¿Por qué vino, señora? Cuénteme. Para apoyar a todos los latinos. Aquí estamos apoyando para justicia, para Veneza. Como latino, pues siempre hacen injusticia contra nosotros. Y pues es algo que tenemos que, como juntos, unirnos y pelear contra el sistema, cómo nos tratan, cómo nos hacen. Y por eso estamos aquí, para el apoyo para la familia, para Veneza Guillén. ¿Cree que el otro caso, el del otro muchacho, Gregory Morales, debería de hacerse válido también? Igualmente debe ser válido. Es algo que Fort Hood necesitan que investigar, necesitan que cerrar ese país. Porque no es justicia lo que hicieron. También para Morales hacer algo y pelear por él también, como estamos peleando por Veneza. ¿Qué le parece a usted que tanta gente de la comunidad se reúna aquí para exigir justicia por Veneza Guillén? ¿Qué le parece que tanta gente de la comunidad se reúna aquí hoy? Está bien, porque es algo que miren todos, que estamos unidos, como una raza, juntos y peleando. ¿Cuál es su nombre, señora? Candy Moreno. Gracias, señora Moreno. Muy amable. Bueno, eso es una declaración de una persona que se apresta aquí a manifestarse junto con el resto de personas. Quiero decirles, amigos del mundo hispánico, que esto es un hecho sin precedentes en la historia de Houston. Son cientos de carros, de carros de los que se llaman low riders, hay motocicletas arregladas, hay policías de civil que vinieron a su margen, pero también hay policías que están ahí trabajando, hay gente, activistas de la comunidad, está gente de organizaciones civiles. Hay muchas personas que están aquí apoyando las demandas de Veneza Guillén para que se haga justicia por su familia. Esto es un hecho sin precedentes que no se había visto nunca, probablemente, en la historia de Houston, y menos en la historia del suroeste de Houston, entre la comunidad. Es algo realmente conmovedor porque muchas personas se han despertado, valga la expresión, con el dolor de la muerte de Veneza Guillén, han despertado en su conciencia social. Y muchas personas dicen que están aquí porque no quieren que esto pase más. Como siempre, los hispanos somos ruidosos, aunque valga el estereotipo, y pues hay mucha gente que tiene música aquí, como forma parte de su protesta. La gente está lista para manejar y para caminar, para hablar sobre... ¿Qué es eso, bro? Para hablar sobre exigir demanda y justicia, para hablar sobre Veneza Guillén. La línea de carros que van a salir es muy amplia, es muy grande, y la gente lo nombra aquí, Say Her Name, Veneza Guillén, en la lucha por Veneza Guillén, justicia, Veneza. Houston is with Guillén Family. Houston está con la familia Guillén. Esto es lo que estamos viviendo, cientos de personas sumándose para manifestarse por Veneza Guillén. Vamos a ver si esta familia, con estas banderas de México, me darían una entrevista. Vamos a ver si esta señora quiere hablar conmigo. Buenas tardes, señora. ¿Cómo está? Para Mundo Hispánico, ¿cómo se llama usted? Leslie. Leslie. Oiga, señora, ¿por qué vino hoy? ¿Por qué se sumó? Porque Veneza necesita justicia. Lo que le pasó a ella no está bien y su familia merece respuestas. Necesita justicia, porque ella todavía no lo ha recibido. ¿Qué opina de que el otro soldado, Morales, también desapareció, también murió? Y hay otros chicos también que se dice que sucedió lo mismo. ¿Qué está pasando, según usted? ¿Cree que la justicia está haciendo lo suficiente? No creo, porque también hay otros soldados que le han pasado lo mismo. Como usted dijo el soldado, el soldado Morales, él también merece justicia y todos los demás que necesitan justicia también. Como miembro de la comunidad, como hispana, ¿qué le significa ver a toda esta gente aquí reunida hoy? Significa que estamos unidos y queremos que tengan respecto a todos los latinos, hispanos, mexicanos y a Vanessa también, porque ella merece justicia. Y todos los demás que le han pasado algo mal en ese pase y que se cierre Fort Hood. ¿Me enseña su sign, por favor? Gracias, señora. Gracias. Bueno, como vieron, amigos de Mundo Hispánico, en todos Estados Unidos y en cualquier lugar de parte del mundo, esto es el ambiente que se vive aquí a unos minutos, donde cientos de personas se subirán a sus carros y saldrán a protestar por la ciudad manejando en un recorrido de probablemente dos horas, dos horas y media, hasta llegar a la taquería del sol, que es en donde está un mural de Vanessa Guillén, muy famoso ya. Nosotros vamos a ir para allá y vamos a seguir cubriendo lo que esté sucediendo aquí hoy, este día. Como les digo, soy David Orantes, cubriendo la marcha de apoyo de la comunidad hispana en autos para Vanessa Guillén. Están a punto de aprestarse a salir y vamos a seguir cubriendo esto. Me voy a acercar un poco para acá. La gente ya se está yendo a sus carros. Como siempre, está la policía de Houston custodiándonos para que todo esté bien, para que no haya problemas. Estamos preparándonos a, como siempre, los clubes de motociclistas, grupos de personas. Esto es algo sin precedentes. No existe un momento así en la historia de Houston por ningún otro hispano. El chef Adrián García, ex-cherif, ahora del precinto 2, los motociclistas. Entonces ya van a salir, se van a preparar a las 5 y media para esta marcha histórica, significativa.